...de lucha y de gobierno que no he querido abandonar ni vamos a abandonar la gente de Izquierda Unida en un día como hoy. Un día como hoy en el que nosotros consideramos que salimos también a la calle a defender los intereses generales de Andalucía. A defender Andalucía, a defender Andalucía en la que los derechos que nos permitan luchar en las mejores condiciones contra el desempleo y la pobreza se pueda hacer efectivo. Y para hacerse efectivo hay que impedir que se siga con esa política de recorte que tanto daña a nuestro presupuesto y tanto daña a nuestra comunidad. Y ya digo, seguimos sumando. Estoy convencido que esto es un día más en una larga batalla, en una larga encrucijada en la que se encuentra nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Pero que solo vamos a poder salir de ella.